Vidiadar Suraj Prasad Naipaul, el escritor británico mejor conocido como V. Naipaul, falleció a los 85 años de edad, informó su familia a través de un comunicado difundido este sábado 11 de agosto. Fue un gigante en todo lo que logró y murió rodeado de aquellos a los que amaba, habiendo vivido una vida llena de una creatividad maravillosa y esfuerzo, declaró su esposa, Lady Naipaul, quien confirmó el deceso del también acreedor del Premio Nobel de Literatura en 2001, V. Naipaul nació el 17 de agosto de 1932 en Chaguanas, cercana de Puerto España en Trinidad y Tobago. Descendiente de inmigrantes procedentes del norte de la India, Naipaul entró a estudiar literatura inglesa en la Universidad de Oxford cuando cumplió 18 años, y a lo largo de su carrera escribió alrededor de 30 libros, entre los que destacan obras como Una casa para MR, Visuas, Un recodo en el río y en un estado libre, este último que le hizo ganar el Bóker's Prize en 1971, el premio literario más importante en Reino Unido. Durante su carrera el autor tuvo varios momentos que lo pusieron en el ojo de los medios británicos, por ejemplo las comparaciones que hizo del ex primer ministro británico Tony Blair con un pirata que comandaba una revolución socialista, o también los comentarios negativos que hizo contra las mujeres novelistas en su momento, además de decir que la religión del Islam esclaviza a las personas e intenta acabar con otras culturas. V. Snaipaul también fue nombrado caballero por la reina Isabel de Inglaterra en 1989 y dentro de seis días hubiese cumplido 86 años. Hasta el momento no se sabe la causa oficial que provocó el deceso del escritor. ¡Gracias!